Precios picantes en Redcoon.es Hola, muy buenas, bienvenidos al canal de YouTube de la LIVP. Yo soy Ángel Quintana y queríamos actualizaros un poco sobre cómo está el estado de los equipos de la división de honor de Call of Duty Ghost. Como ya sabéis, hace unas semanas os enseñamos cuáles eran los equipos que teníamos hasta ahora y han habido unos cuantos cambios, así que queremos actualizaros bien para que tengáis presente cómo están los equipos en la actualidad y qué va a pasar en los próximos días porque se acerca el inicio de la división de honor, que será la próxima semana. Empezamos primero con el equipo de Éxilo, o decimos los que anteriormente eran Éxilo porque querían asistir a una LAN en Madrid y parece que no recibieron los jugadores el soporte necesario por parte del equipo, así que decidieron abandonarlo y ahora estos cuatro jugadores que vemos aquí se irán al equipo de AECUS, seguirán participando en la división de honor, los cuatro jugadores de ese mismo roster, pero lo dicho, bajo el nombre de AECUS, así que este es el primero de los cambios que tenemos en nuestros equipos. Seguimos ahora con el equipo de Dimegio. Dimegio, como algunos ya también sabréis, ha cerrado su división de Call of Duty y estos cuatro jugadores han quedado libres. Dimegio, que conservaba la plaza para sí mismos como al ser club oficial, le ha cedido la plaza a los jugadores y estos finalmente se van a ir al equipo de Wizards, así que una pena porque Dimegio era uno de los equipos con mayor trayectoria en la LVP y les perdemos en Call of Duty, aunque lo dicho, estos cuatro jugadores que también lo hicieron algunos de ellos en la pasada Final Cup, ahora jugarán bajo el nombre de Wizards, así que esperemos que tengan la mejor de las suertes. En penúltimo lugar, otra de las novedades en los equipos es que el equipo de Panzer, los antiguos Maximum, por fin ya tienen equipo y, de hecho, lo han anunciado en los últimos días, asistirán a la división de honor bajo el nombre de Celerius. También han realizado unos cuantos cambios, pero también nos actualizaremos esto en los próximos días. Por último, la última novedad en cuanto a equipos es el equipo de Overgaming. Overgaming también ha decidido acabar con su sección de Call of Duty y estos cuatro jugadores, o al menos algunos de ellos, porque también va a haber cambios en este antiguo roster de Overgaming, bueno, al final de momento quedan fuera de la división de honor y Overgaming, que conservaba la plaza hasta ahora, ha decidido, bueno, que nosotros, la LVP, decidamos qué hacer con esa plaza. Así que lo que hemos pensado hacer es un clasificatorio entre cuatro equipos que hemos elegido, recomendados también por jugadores de la propia división de honor y estos cuatro equipos serán Aversion, Amenais, Vendetta y Evident Victory, que jugarán este domingo a partir de las cuatro y eso lo podréis ver a través de nuestro streaming. Tenéis toda la información ya sobre este clasificatorio en la página web de la LVP, así que entrad ahí si queréis ver los horarios más detallados. Por cierto, conoceréis a tres de los equipos, quizá no conozcáis al equipo de Vendetta, bueno, decir que los Vendetta precisamente son los propios ex-Overgaming que van a intentar recuperar su plaza de esta manera, pero lo tendrán difícil porque los tres equipos que tienen delante, desde luego, se lo van a poner muy, muy complicado. Hasta aquí las novedades en cuanto a los equipos. Deciros también que en los próximos días se cierra el plazo para presentar las plantillas. Hemos introducido una serie de cambios en la normativa y a partir de ahora no será tan inmediato lo de hacer cambios, os lo explicaremos esto en mucho más detalle en un próximo vídeo, pero por decirlo fácil, no se va a poder hacer cambios en cualquier momento durante la temporada y si se hacen, se recibirán penalizaciones mucho más graves que anteriormente. Así que lo dicho, en estos próximos días todos los equipos deben presentar su plantilla final para arrancar la división de honor y es por ello que el próximo lunes esperamos ya poder mostraros las plantillas definitivas de todos los equipos. Recordad que Code Honor empieza el martes precisamente, martes 14 después de la división de League of Legends, empezaremos a partir de las 10 y cuarto más o menos con Code Honor. Así que os esperamos entonces y lo dicho, nos vemos el martes y bueno, recordad que este domingo tenéis ese streaming para ver cuál de los cuatro equipos consigue esa plaza, la que ha dejado libre el equipo de overgaming. Gracias por vernos chicos, nos vemos en el próximo, hasta luego.